La verdad que no es el resultado que esperábamos, porque venimos trabajando muy fuerte durante la semana para venir a sacar los tres puntos y lastimosamente no se los dio. Como lo repito siempre, el fútbol es base de confianza. Si los compañeros le dan confianza, uno tiene mucho más confianza en uno mismo y gracias a Dios el voto de confianza estuvo bien adentro del campo. Les agradezco mucho, todos saben la trayectoria que hizo mi papá, pero como dice él, cada quien hace su carrera como uno quiere y yo espero hacer mi carrera de la mejor manera. De la primera pelota que toco, asegurar el balón, de eso me da mucha confianza y gracias a Dios se me dio la oportunidad de asistir a mi compañero. Si, tenía una de dos, dársela a él o encarar, gracias a Dios pude hacer la mejor opción para mi equipo, para mí, para hacer la asistencia y gracias a Dios pude anotar el gol a mi compañero. Es una motivación muy grande, quedar campeón con la sub-20 de Guatemala, sumar minutos con la antigua. Estoy muy concentrado y enfocado en lo que quiero lograr y ahora sigo trabajando.